Vigílalo. Yo no he venido aquí para hacer de enfermera de nadie. Ni para aguantar discursitos de nadie, ni para hacer terapias de mierda. Antes me he tenido que callar la puta boca por no joder más el grupo de lo que ya está. Es un detalle. Que te preocupes por tus compañeros. ¿Tú sabes lo que a mí me preocupa de verdad? El profesor Berlín. No está. Solo estás tú. Y él es la cabeza de todo esto. Y precisamente porque es la cabeza de todo esto trazó plan perfecto. Y es el que vamos a seguir paso a paso sin hacer nada que él no hubiera previsto. Pero si tú ya has hecho algo imprevisto. Has sacado a Tokio. Tokio tendrá su parte si se porta bien. La partizana no cuenta nada. ¡Y una puta mierda lo de tener su parte era si la apresabas! No si la sacabas tú y aquí. La echabas como una perra rodando escabelas abajo a los leones. Déjame que te pregunte una cosa. ¿Por qué esto tiene que ser el final de año? ¿No? No podría ser el principio... ...de manera que no sea amistad. ¡Venga! 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 ¿Qué significa eso? ¡Significa que aquí mando yo! Y si no quieres que te pase como a Río o a Tokio, te aconsejo que te tomes una tila. ¿Qué coño te pasa, Nairobi? Te has sincronizado la regla con Tokio. ¿Llamada de control? Por aquí todo va como la seda. ¿Como la seda? Como la seda es que Tokio esté siendo interrogada por la policía. Como la seda es que hayas estado a punto de ejecutar a Río. Berlín, ¿qué estás haciendo? Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando. Empieza el matriarcado. Empieza el matriarcado. ¡Él gramado! S ¡Suscríbete al canal! 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 Me llamo Tokio. Busco mi transportador. Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Esto es una declaración de guerra al sistema. Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! Eso es mirar la parte encima, ¿no? Nunca salió la tan parda. Andrés.